Autoridades de Estados Unidos reabren garita de San Isidro loco de que esta mañana fue cerrada, con vallas de concreto y alambres para evitar el paso a migrantes que recientemente llegaron a Pijuana. Esta situación ocasionó por al menos una hora y media, que miles de automovilistas no pudieran continuar su trayecto. Te puede interesar, caravana migrante será reubicada en la Casa del Peregrino. Fueron cerca de 300 militares estadounidenses armados quienes estaban desplegados a lo largo de la garita. Luego de casi dos horas de este cierre, elementos de la Policía Federal llegaron al lugar solo para agilizar el tránsito. Cabe recordar que en los últimos días, militares estadounidenses cerraron parcialmente con barricadas y alambres de púa las garitas fronterizas de San Isidro y Ota y Mesa. Migrantes en Tijuana Más de 2.000 migrantes llegaron a Tijuana, y decidieron visitar las playas de esta ciudad mexicana, situación que alertó inmediatamente a las autoridades de Estados Unidos. De igual manera, militares se colocaron a lo largo de la frontera con nuestro país para evitar que alguna persona pudiera cruzar. ¿Te puede interesar? Patrick preguntaba mucho, creyeron que era de la DEA, y lo mataron los integrantes de las diversas caravanas que salieron de países centroamericanos en busca del sueño americano en donde, Estados Unidos, encabezado por Donald Trump les otorgue asilo o el estatus de refugiados, y de esta manera consigan liberarse de la violencia y pobreza que acecha a su nación. Trump califica a migrantes como criminales Trump calificó a los migrantes de criminales, y acusó a la caravana de impulsar una invasión. Para contenerla, dispuso el controvertido envío de hasta 9.000 soldados a su frontera sur, te puede interesar, propuesta de AMLO de crear guardia nacionales potencialmente desastrosa. Rulos centroamericanos instalados en la playa se negaron a ir al albergue por temor a que sus datos fueran enviados al gobierno estadounidense. Sabemos que Donald Trump está pidiendo los datos biométricos para poder hacer un decreto donde va a declarar a todos como terroristas. Definitivamente hay miedo y desconfianza Irineo Mújica, director de la ONG Pueblo Sin Fronteras la noche del miércoles, unos 300 residentes de Tijuana protestaron contra la caravana, cantando a todo pulmón el himno nacional mexicano, y lanzando piedras contra los migrantes ante la mirada de policías, con información de AFP. ¡Suscríbete!